David, aquí adentro tengo la camisa de un jugador de fútbol. Si tú adivinas quién es, te la regalo. Me puedes hacer cinco preguntas y yo solo puedo contestar sí o no. Ok. ¿Cuál es tu primer pregunta? ¿El jugador está activo? No. Entonces el jugador es legendario. ¿Ha ganado una Copa del Mundo? Sí. ¿Es de América? Sí. De América solamente ha ganado Brasil, Argentina y Uruguay. ¿El jugador es de Brasil? Sí. Uh, está difícil porque en Brasil hay muchas estrellas como Ronaldinho, Pelé y R9. ¿Lo consideran el mejor del mundo? Sí. Esa fue tu última pregunta. ¿Cuál es el jugador? ¿El jugador es Pelé? No sé. Abre la caja y tú mismo ve. No manches. Es la de Pelé. Abre la caja. Abre la caja y tú mismo. Gracias.